Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena La Nochebuena se viene La Nochebuena se va Y nosotros nos viviremos Y no volveremos Me suenen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Mi niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Mi niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Mi niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Eres con quien te amas Jesús Mi niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra Y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va, y nosotros nos silenciamos, y no volveremos más. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena. Resuelen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena.